Mira, la toco porque ella es un infante de esta familia tan maravillosa de México. Es nieta del gran Pedro Infante y es heredera de este talento y este carisma de uno de los pilares de la música mexicana. Nuestra invitada está celebrando con nosotros su segunda nominación al Grammy. Muchísimas felicidades, Lupita. Gracias, gracias. Qué gran momento. Aquí está, el bebé. Este bebé le llevó a unción. Y qué belleza. Ábrelo, ábrelo, por favor, para que la gente lo pueda ver, porque me recordó justamente las películas de tu papá, todas las carteles. Bueno, y de su papá también, por supuesto, de todas las cosas maravillosas que hacía tu abuelo en aquella época del cine de oro. Sí, claro. Me imagino que te pasan muchas cosas con muchas personas como nosotras, ¿no? Que queremos así tocarte para tener a Pedro Infante cerca. ¿Qué es lo más bonito que te ha sucedido, si pudieras contarnos? No, no sucede cada cosa. He tenido eventos donde he cantado a personas ya, pues, muy mayores. Siento que esa generación, pues, ya poco a poco es menos, ¿no? Entonces, me he encontrado con personas que me han contado. Yo estoy cantando ahí la canción 100 años y hay un señor que empieza a llorar y me dice, yo canté estas canciones con tu abuelo, me conozco todas las canciones, lo conocí. Y luego, fíjate que poco después me dijeron que falleció el señor. Entonces, cosas así me han pasado bastante donde dices, lo que estoy haciendo, esta música, el legado, estar aquí en Estados Unidos, cantar a las personas que están lejos de México, es muy bonito. Muy bonito. Lupita, fíjate, tu abuelo muere en 1957, a una edad muy joven, murió, Pedro Infante murió, si mal no recuerdo, cuando tenía 39 años. Tú naces en Estados Unidos. ¿Cómo es que te conectas con esas raíces, con eso que tenía tu abuelo tan mexicano? Yo creo que el hecho de nacer acá nos da esa nostalgia de querer tener esas raíces más fuertes. Entonces, mi mamá, mi papá, siempre me inculcaron la música mexicana y yo crecí con el mariachi en las fiestas. ¿Sabes todas las canciones, Lupita? Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda todo saboroso. Y diles que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. Bueno, pues, son muchísimas. Estas nominaciones a los Gramis están lideradas por mujeres. Y muchas veces las mujeres del regional mexicano se quejan de no tener el mismo apoyo que los hombres. ¿Tú crees que esto está cambiando? Tal vez se está cambiando, pero muy lentamente. Siento que todavía podemos usar más apoyo, ¿no? Pero ahí vamos poco a poco, siempre se oyen más de las mujeres, las mujeres compositoras. Hay más apoyos de... Mira, aquí está la nominación. ¿Están nominadas tú? ¿Están nominadas quién más? ¿Azu hasta ahí en la lista? Ana Bárbara, Lila Down, Flor de Toloache, la mayoría mujeres. Si no ganaras tú, ¿quién te gustaría que ganara? Sí, ya me pusiste a sudar. Pues, te digo, todas las mujeres que están, admiro muchísimo por diferentes razones. Cada una tiene lo suyo. Es lo bonito de la música mexicana, que hay mucha variedad, mucha riqueza. Y si ganara peso pluma, ¿estarías contenta? No comento. Te felicito de verdad por esa nominación. Muchas gracias. Te felicito por el arte de esto. Gracias por llevar a México tan alto. Gracias.